Nos metemos en el mundo de la moda porque, bueno, año tras año en Nueva York, la gala del Met concita toda la atención. ¿Por qué? Porque ahí aparecen estrellas como Zendaya, por supuesto, que lucen distintos modelos muy, muy inspirados. En este caso la inspiración tenía que ver con el relato El Jardín del Tiempo y figuras como Nicole Kidman también fueron parte de esta gala para celebrar la moda. Definitivamente lo que hace el Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York es convertirse en la pasarela. Meg Ryan, clásicos y nuevos, ¿no? Las Kardashian, por supuesto. Mucha gente del mundo de la música también, como por ejemplo Matt Bunny, que se dio también el lujo de pasar por allí. No es algo absolutamente circunscripto al universo femenino, sino que también los hombres desfilan y ponen todo su cuerpo, su glamour, su talento al servicio de lo que son las grandes casas de moda. Ahí lo veíamos a Matt Damon, también de la partida. Estuvo Shakira, Penélope Cruz, actores, actrices de los que vemos siempre, cantantes, por supuesto, de los que vemos en todas las redes sociales hoy en día. J.Lo, reina absoluta. Dicen que la mejor vestida, la que se llevó con dos cambios de vestuario muy importantes fue la actriz, la joven actriz y también premiada Zendaya. Fue la gran ganadora de todas las miradas y los elogios de los especialistas en el mundo de la moda. Ahí está parte de lo que se vio en la gala del Met, en la alfombra roja más importante del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!